Hola amigos de Buenos Días Latinos y ustedes en los estudios. Estoy aquí en US-19 Palm Harbor en IHOP. Que Ignacio nos tiene algo exquisito y delicioso y como siempre, sal y tu diosa doméstica trayéndote lo mejor de la comida. Vamos. Hola amigos, aquí estoy con Ignacio en Palm Harbor IHOP. Hola Ignacio, un placer, gracias por tenernos aquí hoy contigo. Bienvenidos, sí, es un placer tenerlos aquí. Pues, ¿qué nos tiene para nosotros que me dijeron que es algo bien exquisito? Pues mira, te voy a decir, tenemos tres platillos que están en especial este mes y un LTO que le llamamos Limited Time Offers. Consisten en brioche france, dos, un pan francés, bien esponjadito, delicioso y le ponemos tres tapas. El primero es Bananas Foster. El Bananas Foster, ¡liquísimo! ¡Liquísimo! Strawberries con una crema francesa y por supuesto uno de manzana con cinnamon, con canela. Delicioso y lo tap it up with whipped cream, que es lo mejor. Yo creo que el único problema que voy a tener Ignacio es decidiendo cuál de estas delicias voy a comer primero. No es problema Sarita, porque puedes venir tres veces. Uno, dos, tres. Perfecto, pues voy a visitarte frecuentemente y como dijiste, esto es una ofensa de tiempo limitada. Tiempo limitada. Sí, el día 6 de abril es cuando termine esta, el 6 de mayo, perdón, es cuando termine. Perfecto, entonces tú nos vas a enseñar cómo hacer este French Toast Brioche. Claro. Ok. Vamos a empezar. Vamos, déjame ponerme unos guantes pronto aquí. Ok. Y el Brioche French Toast, como le dije anteriormente, es un pan muy esponjadito que tiene, permítame. Claro. Que tiene huevo, leche y es, es original de Francia. Ok. Este un tiempo fue el pan de los reyes, porque era un pan un poco más caro que el regular y entonces lo usaba nada más para eso. Y era como más esponjadito, como una panetela casi. Ah, ándele, casi como un pastel, como una panetela, sí, exacto. Y esto está riquísimo. Ok. Entonces un poquito de, le pusimos aceite. Un poquito de aceite. Claro. Un poquito de aceite en una, eso, a lo que por supuesto los grills de la cocina son mucho más grandes. Claro. Y que se estén bien doraditos por los dos lados, saliendo, le ponemos el topping y listo, a comer. Esto está espectacular y como se puede ver, si puede traer la cámara, esto se está cocinando, pero los olores en este momento son riquísimos, puede oler el pan, es como un dulce, se está calentando. Con vainilla y se huele la vainilla ahí cuando se está cocinando. La vainilla y ese olor a mantequilla riquísimo que tenemos. Desde bien tostadito por los dos lados y después empezamos con los toppings. Exacto. Perfecto. Vamos a hablar un poquito del Bananas Foster. Ok. Porque yo quiero saber qué tiene el Bananas Foster. El Bananas Foster es una crema con vainilla, caramelo y entonces los plátanos que le ponemos aquí, las bananas, son aparte de fresquecitas, después todo va arriba. Y muy rica, dulce, si les gusta lo dulce, eso es bueno. Y tiene como este caramelo así, estilo medio dulce de leche. Delicioso. Y aparte de, exacto, es una, el Foster Sauce es leche, huevo, caramelo y riquísimo, ¿no? Fabuloso. Y entonces después es como, como crema y fresa, ¿no? Es fresa. Los strawberries son strawberries que tienen una sauce de, de strawberry sauce. Ok. Y después le ponemos la crema fresa que aquí la hacemos, esta. Esta, esta especial es francesa, es una, es una mixtura de, de brown sugar y crema. Uff, riquísimo y este es un toque especial, por supuesto, para este plato. Y finalmente los de, los que tienen manzana y me dice canela, ¿verdad? Almost like an apple pie. It's almost like an apple pie. Es manzana en, en una salsa de canela, muy riquísima también. Y aparte de, de cuando terminamos de cocinarlo, le ponemos vanilla sauce. Y más caramelo, porque no tiene suficiente. Y delicioso también. Esto está espectacular. Y tiene un poquito de, de azúcar en polvo por esto también. Azúcar en polvo blanca, sí, por, para terminar el platillo. Yo creo que esta va a ser la favorita de mi abuela, porque a ella le encanta apple pie. Y a ella le encanta pancakes, french toast. Y yo sé que, enta, la voy a tener que traer, ya sabes abuela, te voy a traer para este. Bienvenida, por favor. Sí, sí, sí. Entonces ya vemos que esto más o menos está durando. Y lo volteamos por el otro lado. Lo vamos a voltear. Ok. Y debe de estar tostadito por el otro lado. Uy, perfecto. Perfecto, eh. Perfecto. Y unos poquito, un poquito más tiempo nada más. Y luego ya está listo. Lo ponemos en un platillo y perfecto. Perfecto. Pues eso está delicioso. Muchas gracias, Gina. Claro, mi placer. Otra vez pueden disfrutar de estas delicias. Y bueno, yo no sé, pero yo creo que me llevo este. Me voy a llevar este. Y bueno, yo no tengo brazos. Corre, Johnny, agarra el otro que nos vamos. Nos vamos. Se los llevo a ustedes en los estudios, porque siempre dicen que la diosa doméstica nunca les lleva comida. Pero yo se los llevo para que lo disfruten hoy. Aunque no lo dice usted, pero se los puede llevar. Claro, por supuesto, porque Ignacio es tremendo cocinero. Y bueno, los iHubs en todos, en Tampa, ya sabes, Tampa, Orlando, están, ¿hasta qué fecha otra vez? Hasta el día 6 de mayo. Hasta el 6 de mayo. Esto sí está perfecto. Hasta incluso para un buen desayuno, Día de las Madres. Si quieres ir con anticipación. Esto está perfecto. Muchas gracias a todos los televidentes de Buenos Días Latino. Gracias por acompañarme. Y bueno, como les dije, regreso a los estudios.